Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están todos? Besos para todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Vida Pastoral y hoy, bueno, vengo en un colaborativo con mi amiga Eunice Riascos, un salón para ella especial y bueno, hoy vamos a estar haciendo el almuerzo, vamos a estar limpiando la cocina y quiero mostrarles cómo está nuestra cocina antes de hacer el almuerzo, limpiecita, ordenada, esta es una realidad, pero ahora van a ver cómo esto se ve de un desastre porque así es cuando vamos a hacer un alimento, entonces quiero invitarles para que pasen por el canal de mi amiga Eunice Riascos, nosotros vamos a dejar el link de ella en la cajita de información y la visiten, visiten, la verdad que tiene un contenido muy excelente, aseo de casa, limpieza, van a centros comerciales, tiene una hija preciosa, saluda a su reina porque es una niña linda, que le digo que es una gran youtuber y también cosas familiares, bueno, ustedes pueden pasar y mirar que ella tiene un canal muy, muy, muy bonito y que le va a generar a ustedes también algunas ideas para que limpien sus casas y sobre todo unas recetas muy deliciosas, espero nos acompañen en este colaborativo y se disfruten, se gocen, en un momento van a ver ustedes cómo inicio mi almuerzo. Bueno, vamos a hacer pescado hoy en el almuerzo amiga y una ensaladita, algo bien bueno para darle a nuestras familias pues algo diferente hoy, logré que tenía este pescadito y también pues este pescado ya una salsita de tomate y una cremita de leche para que pues darle como un toque, ahí estoy sacando mis especias, el color porque la verdad pues el color hace demasiada falta, tomillo, orégano, colorcito y la sal, muy excelente la sal, no puede faltar. Lavar bien, desinfectar nuestras verduras para poder pues hacer la ensalada y aprovechar estos espacios para saludarla y decirle que muchas gracias amiga por este colaborativo tan lindo y poder pues darle a nuestras familias un almuerzo diferente, compartir porque lo más importante pues poder compartir también, le vamos a hacer el guiso, el ajo, ay amigas el ajo yo creo que a ninguna nos hace falta, siempre tenemos el ajo en nuestras comidas, vamos a llevarlo a la estufa y lo dejamos un ratico, le echamos las especias, el orégano, la salecita, bueno, pongámoslo un rato, unos 10 minuticos para que sazone bien, un poquito de aceite, y ahí vamos viendo como va quedando todo, mire la cocina como ya está tomando otro rumbo, voy a hacerle a mi hija pechuguita porque ella no come pescado, entonces pues a ella lo va a hacer aparte, su almuerzo también, una pechuguita en la misma salsa obviamente, pero en diferente cazuelita porque a ella no le gusta el pescado, aquí todos comemos pescado, nos gusta mucho, pero a ella no, entonces ahí le voy a agregar la salsita de tomate, poquita, no es cedida, la salsa de tomate no es mucha, porque pues por salud también, todas estas cositas son ricas, pero en un momento hay que saberlas también, agregárselas a nuestras comidas, voy a organizar la ensaladita que les dije, una ensalada de lechuguita y zanahoria, este guiso me está quedando delicioso, delicioso me está quedando, se siente un olor espectacular en mi casa, bueno, vamos a montar el pescadito ya y agreguémosle la mitad de este guiso, y ya les había dicho que la otra es para el almuerzo de mi hija y se me olvidó echar la crema de leche, entonces se la eché despuesito, eso, que rico la cremita de leche, le da sabor exquisito a nuestro pescado, también ahí le adicioné un poquito de agüita, que pues para que cocine, que el pescado contiene mucha agua, ¿no? Salecita y vamos a taparlo para que coja buena sazón, vamos a taparlo, yo lo hice con papel aluminio, porque, uy no, queda muy delicioso así, el arroz pues ahí tenía arrocito, entonces lo voy a sacarle y ya, y les estoy mostrando que me estoy estrenando esa ensaladerita que tenía hacía tiempo, me la había dado mi hermanita, entonces hoy me la voy a estrenar, en esta ensalada, compartiendo con usted, amiga Unice, compartiendo mi receta, aunque sé que ustedes cocinan muy delicioso el pescado, ahí les voy a mostrar lo que yo también sé hacer, bueno, vamos a hacer la ensalada, esta ensaladita de Batavia, uy, va a quedar este almuerzo, créanme que huele espectacular, muy delicioso va a quedar, ya la pechuguita de mi niña, también ya se la estoy volteando, desde que se pueda podemos darnos unos gusticos, ay, 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 me estaba como quemando un poquito, amiga, estaba calientísimo, porque lo que hace de papel es que le conserva mucho, mucho, mucho la temperatura, entonces estaba calentico, ahí lo estoy ya agregando lo de la ensalada, terminando ya pues mi ensaladita, y dándole pues esos toquecitos, porque todas tenemos un toque en la cocina, todas cocinamos diferente, pero con el objetivo de que quede bien rico, que nuestras familias queden bien contentas, miren, ahí ya va estando, y no que ya hay que estarlo mirando, porque el pescado está muy rápido, el pescado es un, no se puede tampoco dejar que se derrita, entonces toca estarlo mirando, me tocó prender la extratora, porque siempre el pescado tiene mucho olor, entonces toca también para que la casa no quede pues impregnada de pescado, voy a hacer un juguito de mango, para acompañar este almuerzo, un juguito de mango, con un tenedorcito semilla, y con nuestra cucharita de palo para hasta no, si toca voltearlo, pues lo volteamos, esa es una vinagreta de chía de mangos, y se la voy a agregar, es rica, le da un sabor a esa ensalada, queda como a dulcecita, bueno, ahí ya estoy sirviendo el almuerzo en la mesa, estoy terminando ya de servirlo, miren el plato, como se ve delicioso, se ven muy muy deliciosos esos platos, ahorita nos vamos a sentar, y vamos a almorzar, porque ya tenemos hambresita, ya ha pasado un rato, y pues ustedes saben que, y esta es la realidad que vivimos todos, miren como quedó el desastre, miren la cocina, amiga Unice, como nos quedó, pues la verdad, había quedado bien desordenada, mucho, y además que el pescado huele mucho, entonces a mí no me gusta, que nadie me lave la losa, el día que yo hago pescado, ese día lavo la losa yo, porque yo le agrego hasta un poquito, de límpido en gel, para lavar la losa, para que quede desinfectada, porque realmente, que queda muy pasada la cocina, entonces, me gusta, hacer un buen mantenimiento a la losa, pero así va quedando la cocina, después de que, de que hacemos todo, pero eso sí, a mí me gusta lavar bien la losa, y otra cosa que a mí me gusta, y ustedes no me van a ver, es escurridores en mi cocina, yo no tengo escurridores, porque yo inmediatamente, seco mi losa, a mí no me gusta, que no me queden tablas, que me queden cuchillos, ni cucharas, ni tapas, ni en la estufa, me gusta que me queden ollas, todo yo lo guardo, entonces, por eso yo no tengo escurridor, porque me gusta, pues en la cocinita, me gusta ser muy ordenadita, con mis cosas, esas cazuelas habían quedado terriblemente, entonces yo las dejé de último, porque pues la verdad, no se podía lavar de primero, pero bueno, esa es la labor, de una madre, de toda una mujer, yo las huelo, porque a mí la verdad, que me estresa, que yo entre a la cocina, y me huelan feo las cosas, no, esas ollas, todo eso yo lo dejé de última, porque realmente, pues necesitaba, ahí pasó mi niña, esas niñas, siempre están con nosotras, aprendiendo también, y las tus amigas, eso sí, yo todo, tres veces la limpio, y ahí la estoy limpiando, no me demoro mucho, porque mire, los quemadores están limpiecitos, yo no uso papeles, aluminio, nada, porque yo con la estufa, soy muy fuiciosa, siempre, desde niña, para mí ha sido, especial, lavar mi estufa, entonces yo nunca, casi nunca, la hago mantenimientos, porque yo realmente, mi estufa la mantengo, limpiecita, entonces, yo siempre, siempre, estoy muy pendiente, de ella, hay que lavar el trapito, eso sí, varias veces, limpiar las parrillitas, todo eso, porque pues, siempre cae mucho mugrecito, la grasa, entonces, pues eso sí, hay que hacerle, el mantenimiento, voy a secar mi losa, porque como les digo, no me gusta, que me quede nada, 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 yo todo lo seco, yo de una vez lo guardo, porque en esas cosas, siempre me ha gustado, ser muy ordenada, y muy organizada, no me gusta mi cocina, nunca verla con desorden, esos otros platos, me toca meterlo, en otro lado, porque pues la verdad, la cena todavía, no la tengo bien ubicada, entonces me da miedo, no tengo sino unos pocos platos, en la cena, y los vasos, pues los guardo allí, entonces, entonces ahora sí, ya ahí le había agregado eso, ahí ven que le agregué, un poquito de cloro, un poquititico, porque el pescado es muy fuerte, entonces, como es tan fuerte, pues hay que hacerle, un buen, una limpieza muy profunda, que quede en ese sentido, ordenada, y que no huela a nada, entonces, bueno, otra cosa que a mí me gusta, es echar mis limpioncitos, en un poquito de límpido, yo les hablé, de este límpido, de este cloro, un blanqueador en cloro, muy bueno, no es, no es contaminante, no deteriora el color, de las toallitas, permanece, entonces, a mí me gusta echarlas, un ratito, mientras ya voy terminando, este proceso de aseo, me gusta echarlas allí, para que, pues, queden limpiecitas, como les digo, el pescado es muy fuerte, y también desinfecto, la cosita, con que lavo la losa, bueno, Bueno, mis amores, ya estoy terminando ya y pues una cosa que a mí me gusta es dejarme la tos seca. A mí no me gusta que me quede con castra, ni con basura, ni con lobo. Me gusta que quede sequito, me da como la sensación de que todo está limpecito. Limpiar esas cositas y... Acá vamos a hacer una desinfetadita, pequeñita, ya se me acabaron prácticamente, con las cositas. Dejamos una desinfetadita todo porque de todas maneras, como les decía, el pescado es muy horrible. Bien, listo. ¡Suscríbete al canal! Aquí el video, este colaborativo hermoso, yo la bendiga por este detalle tan lindo y por tenerme en cuenta. Quiero decirle que me disfruté este colaborativo y también pues contarles a todos ustedes y bellas y bellos que en este día pues era la rutina del almuerzo. Ustedes pudieron ver que almorzamos en familia porque eso siempre debe ser algo importante en nuestra familia. Y limpiar la estufa, laver los plavos, o sea, todo lo que fue el mantenimiento de la cocina, que no es un mantenimiento de aseo general, pero que es lo que hacemos siempre, dejando nuestra cocina limpia, ordenada, limpiar el refrigerador. Y muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, a este video. Besos a todos y quiero decirles que me siento muy contenta de poderlos apoyar, de que estemos creciendo y de que lleguemos lejos con este sueño tan hermoso de todos de llegar nuestros canales bien, bien, bien adelante. Dios me los bendiga, se cuida mucho, no se olvide suscribirse a este canal Vida Pastoral, este canal donde estamos mostrando esa parte de nosotras como esposas de pastor, qué hacemos, cómo nos gusta mantener nuestras casas. Entonces, qué bueno que se hubieran quedado acá, Dios me los bendiga, se cuida mucho. Y no se olvide ir al canal de mi amiga Eunice Riascos, ahí voy a dejar el link y vayan para que vean ese colaborativo tan hermoso que hoy tuvimos. Dios los bendiga, se cuida.